Jalucalita está aquí, mucho candelita para mí. Jalucalita está aquí, mucho candelita para mí. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, tres candelitas, siete candelitas, ocho candelitas para mí. Dos pastelitos con comer, con la de tricas y la miel. Dos pastelitos con comer, con la de tricas y la miel. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, siete candelitas, seis candelitas, siete candelitas. Ocho candelitas, ocho candelitas para mí. Muchas fiestas va a pasar, con alegría sin placer. Muchas fiestas va a pasar, con alegría sin placer. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, ocho candelitas, seis candelitas, siete candelitas. Ocho candelitas para mí. Jalucalita está aquí, ocho candelitas para mí. Jalucalita está aquí, ocho candelitas para mí. Ocho candelitas para mí. Ocho candelitas, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, Jalucalita está aquí, ocho candelitas para mí. Duco candelita está aquí, ocho candelakah, ocho candelitas, ocho candelita, ocho candelitas, siete candelitas. Gracias.